Como siempre, tenemos un amigo de otro lado, está Carlos Germano, analista político. Carlos, ¿cómo te vas? Un enorme placer. Raúl está de este lado. ¿Cómo andás? Hola, Raúl. Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, nada, hablando, como podrás imaginar, de esta ley ómnibus que ya definitivamente ingresó al Congreso en las manos de Guillermo Francos y que presupone un enero muy movido, no solo en lo político, en lo social, en lo económico y bla, sino también, obviamente, en el ámbito legislativo. ¿Cómo estás viviendo este fin de año? Hay mucho por hablar y mucho por analizar. Te dejo que pienses por donde más te parezca, ¿no? Vos conocés tanto como nosotros la realidad de este país. A ver, Raúl, yo lo primero que diría es que lo que está claro, es que el presidente de la República hoy es el que maneja la agenda pública del país. Hace 16, 17 días que asumió un gobierno desde el punto de vista institucional, en minoría, tiene el 15% de la Cámara de Diputados y tiene creo que el 8, 9% de la Cámara de Senadores. Y ahí hay un primer dato, es que el hombre, en esa minoría institucional, está manejando la agenda pública del país. A mí me hace acordar mucho a junio del 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, también con mucha minoría, y que el planteo era que iba a ser el títere de Eduardo Valdes, el hombre nunca perdió y nunca perdió la agenda pública. Él decía siempre, recuerdo en varios reportajes que le hacían al entonces presidente Néstor Kirchner, es fundamental manejar siempre la agenda. Manejar siempre la agenda te da mucho volumen político. Bueno, yo creo que el presidente Milley, en este momento está logrando eso. Está toda la política, todo el sindicalismo, todo el empresariado girando a las ideas de Javier Milley. De pronto, digamos, lo que había, un alineamiento absoluto al gobierno de Sergio Massa, cuando Sergio Massa asume como ministro de Economía y se alinearon todos a la figura y a la política de Sergio Massa, bueno, a mí me parece que toda esa gente hoy está mirando qué está pasando. Y fundamentalmente donde se ve mucho es en el sindicalismo, ¿no? Sí, sí. Y me parece que eso le está dando un volumen político al gobierno muy, muy importante, porque eso le permite, digamos, el manejo político y que todo esté girando alrededor de él. Esto te diría como primer punto. Después, obviamente, me parece también que en ese juego hay una estrategia clara. Creo que la presentación del DNU dividió aguas, pero atrás cartón viene a ser esta ley ómnibus, que de alguna manera empezó a transparentar hacia dónde va y donde, como lo dijimos varias veces, Raúl, la política va a pasar por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, porque, digamos, hoy por hoy es la caja de resonancia absoluta y, bueno, me parece que esto es lo que hay que ver si están a la altura de las circunstancias para poder llevarlo a cabo, ¿no? Hemos coincidido en eso, sí, sí, coincido con vos que la caja de resonancia está por ahí. Hablabas también recién de lo que es la agenda, ¿no? Hay que ver si tiene la lapicera. La agenda está claro que la tiene. Ahora, digo, me parece que parte de esta agenda se puede llegar a dar, no sé qué opinás vos, en la tolerancia de la gente y seguramente el éxito de las medidas tendrá que ver con la capacidad de soportar algunas cuestiones, incluido las cuestiones que tienen que ver con marchas y contramarchas y cuestiones de la CGT, que, bueno, ha estado dormida y ahora se ha despertado. Digo, parte del éxito y parte tal vez de esta agenda está también dada por lo que pueda tolerar la gente en virtud, no solo de las clases medias comunes, sino también los que plantean piqueteros y la CGT y demás en la calle, ¿no? En la calle también se va a dirimir esta agenda, ¿no? Yo coincido plenamente lo que estás diciendo. Creo que el éxito de este programa en el cual el hombre plantea plantea un antes y un después, digamos. Yo creo que en definitiva, me parece que en la profundidad de este cambio, yo creo que más que un cambio económico empieza a ser un cambio cultural. Sí, sí, es una reforma absoluta. El presidente está llevando a cabo con el proyecto de Ley Omnibus. Es como que decir, che, muchacho, esto de que porque sos militante político podés llegar a cualquier lado, o sea, el privilegio... Yo digo, no tanto casta, sino este concepto setentista histórico que tuvo la política argentina respecto al tema de la militancia. Al militante se le permite todo. Vos a veces sentís comentarios de políticos que alguno pasa por una situación de corrupción o anómala, y dice, bueno, pero es porque es militante político, ¿no? O sea, me parece que en ese escenario, en ese cambio muy fuerte que hay, yo creo que está en paralelo el tema económico, fundamentalmente el tema inflacionario. Y ahí es donde coincido plenamente este cambio que está presentando el presidente Millet y tiene que ver hasta cuando la sociedad argentina puede sostener y puede tolerar un ajuste durísimo que si vos lo medís o lo comparás con tolerancias en la región, le es negativo al presidente de la República. Porque lo que pasó en Chile con Borix, que generó muchísimas expectativas porque había un cambio central, central, con respecto a una dirigencia política que había quedado totalmente atrás, que había manejado desde la salida de la dictadura la política chilena. Eso se rompió totalmente y sin embargo, Borix, los niveles de tolerancia fueron mínimos. Lo mismo pasó en Perú, lo mismo pasó, está pasando en Colombia con Gustavo Petro, pasó en Ecuador. Los niveles de tolerancia son mínimos. Hay que ver cuánto el presidente Millet puede sostener en base a su carisma, en base a su empatía con ciertos sectores de la sociedad, lograr conseguir que la sociedad pueda y que la gente también vea si hay el planteo económico que está haciendo Millet tiene algún viso de que esto sea una mejora de calidad de vida. Exacto, eso va a ser fundamental. Este me parece que por ahí está pasando la cosa. Absolutamente fundamental. Sí, sí, sí. Yo creo que pasa por ahí. Y vuelvo al Congreso también porque mientras comentabas recién, volvía, se me volvía la cabeza el Congreso donde, a ver, Millet está llevando la presión al máximo, ¿no? Y acusó, yo no sé si lo hizo estratégicamente o no, acusó a varios legisladores de ir contra el votador agente, acusó también a la institución de cualquier lentitud obedece a que están buscando coimas, está jugando al límite, ¿no? En ese sentido y también la pregunta o tu pedido, mi pedido de análisis para vos es ¿qué crees que va a suceder en el Congreso donde, bueno, está siendo de alguna manera atacado por un Millet que necesita que esto salga cuanto antes, ¿no? Hay una cuestión de el oficialismo espera que se trate rápido que el 31 de enero salga, cosa que yo en eso soy medio escéptico, ¿no? Pero... Yo también lo coincido contigo, ¿no? Claro, ¿cómo lo recibí el Congreso? No están las comisiones formadas todavía. claro, claro, exactamente, exactamente. A ver, yo lo que creo, celebro que todo pase por el Congreso, Sí, siempre es mejor una ley, sin duda, siempre es mejor una ley que un decreto, ¿no? Eso coincidió, me parece, coincidimos, Me parece, sí, totalmente, pero me parece también ahí que hay un dato que le está jugando a favor a Millet, es la fragmentación de la política y también es la falta de liderazgos en política. Hoy, digamos, no hay líderes políticos que puedan construir mayoría. Es verdad. Entonces me parece que en ese escenario es un escenario en el cual Millet puede sacar ventaja, porque mismo el bloque mayoritario que es primera minoría, al menos en la Cámara de Diputados, lo mismo en la Cámara de Senadores que es Unión por la Patria, yo te diría, digamos, que es un bloque que hay que esperarlo, pero las diferencias son muy fuertes. Sí, sí, sí. Hay diferencias muy fuertes, o sea, días pasados me decía un diputado, me dice, Carlos, nosotros estamos discutiendo, o sea, nos llegaron, lo vimos a Millet que habla de DNU y nosotros seguimos, estamos discutiendo en el bloque máximo sí o máximo no. Sí, 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 sí. Es un bloque que se ha quedado en otra charla. Coincide, coincide. Estamos, entonces digo, en ese escenario, y lo mismo pasa en el radicalismo, ni te digo en el PRO, el PRO está dividido, digamos, en tres, la figura de hoy o de Horacio Rodríguez Larreta o de María Eugenia Vidal y mismo el de Mauricio Macri, están representando minorías dentro del PRO, o sea, ninguno tiene hoy el poder para poder llevar al PRO en una política claramente homogénea. Es más, la presidenta del PRO en ejercicio todavía, que bueno, ya hasta el mes de febrero que creo que va a haber renovación de autoridades, es la actual ministra de Seguridad de la Nación. Sí, sí. Es verdad. Entonces, en ese escenario yo creo que Javier Milay puede conseguir adhesiones, pero digo, yo creo que esto a mí me parece muy pretencioso pensar que el fin de enero esto, por más que trabajen todos los días, 15 horas por día, que esto pueda... Sí, es muy difícil, yo soy escéptico. Más allá de que hay una supuesta oposición responsable, yo creo que más allá de un peronismo claramente desarticulado y como vos, bien decís, se está hablando si máximo, si máximo o no, es una discusión que ya es antiguo si se quiere, pero siguen enfrascados ahí. Me parece a mí que tanto Unión por la Patria como obviamente los diputados de la izquierda me parece que van a rechazar de plano este megaproyecto en principio, por lo tanto me parece a mí que la disputa o la discusión va a estar centrada entre los 40 que son más o menos 40 del PRO, los 35 de la UCR y vos sabes que me parece a mí y creo que te quería consultar cobra determinada importancia este bloque de coalición federal donde está Randazzo coalición cívica Pichetto incluido me parece que empiezan a cobrar o a tener determinada importancia dentro de como vos bien decís un congreso fragmentado y difícil porque tenés que hablar en distintos idiomas con cada uno yo creo que es un bloque el que se constituyó se llama Hacemos coalición federal Hacemos coalición federal pero yo creo que fundamentalmente va a ser un bloque disagre y con un dato que para mí es muy importante está conformado por legisladores que tienen una amplísima experiencia legislativa Pichetto uno de ellos Pichetto Emilio Monzó que fue presidente de la Cámara detrás detrás sin ser sin ser legisladora pero al estar la coalición cívica está está Elisa Carrió porque la coalición cívica está en ese en ese bloque digo me parece que es un bloque que va a cumplir te diría un rol de suma importancia porque conocen bien el el trámite legislativo son son articuladores de consenso estoy hablando de Monzó o estoy hablando de Pichetto digo me parece que va a cumplir hay digamos representación de gobernadores ahí están apoyando el gobernador de Entre Ríos el gobernador de Chubut si inclusive si querés Córdoba de alguna manera el gobernador de Córdoba obviamente el gobernador de Córdoba está el vicepresidente de ese bloque es el diputado nacional por Córdoba un hombre de máxima confianza del ex gobernador Juan Eschiaretti está Florencio Randazzo que fue vicepresidente candidato a vicepresidente de Hacemos País digo yo creo que va a ser un bloque que hay que seguirlo porque a partir de ahí creo que va a pasar mucho de lo que estamos viendo con la política en la política legislativa así es así es Carlos querido ha sido como siempre un enorme placer contar con tu opinión con tu mirada clara que nos ayuda a entender bastante mejor este país mañana nuestro último programa así que quería agradecerte seguramente el próximo año volveremos a estar aquí en el aire de comedios y seguramente volveremos a molestarte con tu claridad de cada mañana que nos ayuda tanto a comprender esta Argentina tan difícil no quiero estar en tus zapatos cuando te llamemos en febrero cuando volvamos o marzo no sé y te pidamos explicar cómo pasaste el verano porque vas a tener que hacer cuatro programas para explicarlo va a ser un verano duro complejo y con mucha información muy duro va a ser duroso pero bueno Raúl esperemos fuerte abrazo para vos para tu familia para todos tus oyentes empezar de la mejor manera el año que sabemos que va a ser un año complicado un año difícil y un verano que aparte de la temperatura política económica y socialmente va a ser muy caliente exactamente Carlos lo mejor para el 24 te mando un enorme abrazo y bueno seguiremos en contacto muchísimas gracias abrazo grande chau chau era el amigo Carlos Germano aportando claridad y obviamente desde ya planteando que el congreso va a ser seguramente la llave que podrá abrir o no en los próximos pasos de esta Argentina Argentina